Música ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé. Aquí está dentro de la palabra. Me voy a entrar ahí. Ahí estoy yo. Y espero aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Toda su motivación ha sido durante todo su tratamiento ha sido la U, a nosotros. Él cuando va al hospital a hacerse la quimioterapia tenía que quedarse una semana. Y él iba y llevaba su cobertor de la U, sus sábanas de la U, su lámpara de la U, todo de la U. Entonces para él esto está como en otra, el Benjita. Feliz de recibirlo, de mostrarlo, de estar con él, de compartir unos minutos y ver la cara de felicidad que tiene al estar acá. Así que muy contento de poder acompañarlo, de venir a que esté con sus ídolos también. Lo hice entrar un poco ahí a donde estaba en parte del camarín, de la parte del gimnasio. Y la cara de felicidad era máxima, así que muy contento. Me recibieron bien, bonita la experiencia. Y siempre me han recibido así, me gusta conocerlo. Son, me juegan muy bien. A Lorenzetti. Lorenzetti me copió esa pastilla, en serio, y me firmó la camiseta. Lo bien como me reciben los jugadores. Me gusta, como me apoyan. Como son buenas ondas. Y lo hacen bien con los niños. ¡Gracias!